Hola a todos CryptoTraders, espero que se encuentren muy pero muy bien. Acá les traigo un nuevo proyecto que estuve investigando que trata sobre una plataforma de juegos de carrera con inteligencia artificial y que como podemos ver en pantalla cuenta con su propio token porque acá lo que nos interesa es ver oportunidades en las criptomonedas para saber si podemos ganar dinero con esto. Prácticamente el juego es lo que estamos viendo en pantalla. Es un juego multimodo que va a tener NFTs que se van a poder negociar en el mercado y el juego también va a ser Play2Earn por lo que vamos a poder ganar criptomonedas luego de jugar cada carrera. Como vemos el token ya salió, es el token R-Game y salió en plataformas como Gate.io, MEX, Radium, PancakeSwap y BingX. O sea, estamos hablando de plataformas muy conocidas, de las más grandes del mercado. O sea que tenemos un apoyo importante en este proyecto. Está desarrollado por la empresa Fabwelt Studios que ya lanzó otros juegos y que tienen experiencia como por ejemplo el juego de Arsenal que es un juego de shooter, de disparos que ya tiene bastantes usuarios en línea y que lo utilizan para ganar recompensas. También vemos que tiene otro par de juegos como Fabwelt que trata sobre deportes de fantasía donde podemos crear nuestros equipos, apostar y otro tipo de cosas. Y por último también tenemos otro juego de carrera pero en este sería de manera acuática. O sea con lanchas y demás. Si vamos más abajo podemos ver que está apoyado por varias empresas muy importantes del sector y que tiene exposición mediática en varios portales de criptomonedas. Están incluyendo la inteligencia artificial justamente en el desarrollo de modelos de vehículos que van a ser NFTs dentro del juego y que lo van a poder crear las personas siendo o no jugadores para que después los puedan negociar en el mercado. Después podemos ver los modos de juego que tiene. Vemos que tiene un modo historia, un modo urbano, después tiene las carreras de Fórmula R, el modo de demolición y el modo todoterreno. Después podemos ver los diferentes autos que van a estar disponibles para que podamos jugar. Obviamente el juego ahora está en alfa o sea que si nosotros lo descargamos vamos a encontrar algo con muy poco desarrollo, pero en sus redes sociales como YouTube podemos seguir viendo el avance que están haciendo en el desarrollo del juego. Pero bueno, la parte que nos interesa es cómo podemos ganar dinero con este proyecto. Acá abajo podemos ver los tokenomics, o sea cómo se va a administrar la economía del token R-Game. Y vemos que hay un 20% de incentivos en lo que es staking y farmeo. Después varias ventas que hubo, como las ventas semillas, la venta privada, la venta pública, la cantidad que se destina para el equipo, para los desarrolladores del juego. Y por último la liquidez que hay en plataformas centralizadas y descentralizadas para operar ese token. En total existen mil millones de estos tokens. Actualmente el token se está negociando a 0,003240 centavos por cada token R-Game. Podemos ver que está subiendo un poco, pero que desde que salió el token cayó muchísimo. Prácticamente un 87%. ¿A qué se debe esto? Bueno, prácticamente, si vamos a los documentos de venta, como podemos ver hubo una preventa muy importante. Donde se pudieron recaudar 2 millones 110 mil dólares. Y que esos tokens que se vendieron se iba a liberar una cantidad, que estamos viendo en pantalla justamente. Al principio, apenas se liste el token en esas plataformas que vimos antes. Y después se iban a ir desbloqueando en un periodo de 4 meses. Mes tras mes se iba a ir desbloqueando una cantidad y eso iba a hacer que el precio cayera. Justamente si nosotros dividimos esos 2 millones 110 mil dólares que recaudaron en la cantidad de tokens que van a existir. Estamos hablando de que el precio tendría que ser 0,00211, que es un precio muy parecido al que está ahora. Hay que tener algo en cuenta. No está la cantidad total liberada, ni mucho menos. Por lo que el precio tendría que ser un poco más alto. Y por eso también el precio ahora no es 0,00211, sino un poco más. ¿Pero por qué creemos que ya encontró un piso y de ahí podría empezar a subir como subió un 7% en el último día? Bueno, más que nada porque el equipo va a querer cobrar su dinero, o sea, su ganancia a un precio mejor. Si ellos tienen un token muy débil con un precio muy bajo, no van a poder cobrar este 10% que tienen destinado para ellos. ¿Por qué? Porque como vemos acá, en el periodo de besting, tenemos 12 meses donde esos tokens van a estar bloqueados y ellos no pueden vender nada. Y después recién, en el mes 13, se van a ir desbloqueando esos 100 millones de tokens, pero a lo largo de 2 años. Por lo tanto, van a querer tenerlo a un precio más alto que el actual. Porque si no, estos 100 millones de tokens hoy en día solo valdrían 280 mil dólares. Que para todo un equipo y toda una empresa es bastante poco. Es más, si sigue cayendo va a ser mucho menos. Entonces, lo que van a hacer es incentivar a que el precio suba. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, primero y principal, mejorando el juego. Ahora solo tenemos un modo y en alfa. O sea que le falta por desarrollar bastante. Pero planean hacerlo a lo largo de todo este 2024 lanzando otros modos y mejores actualizaciones. Como el modo historia, el modo en solitario, el modo de emolición que es el que está ahora y el modo fórmula. Y buscan recaudar más a través de la venta de los NFT y a través de los depósitos para poder correr las carreras. Si vamos a su Twitter, podemos ver que cuentan con 114 mil seguidores en esta red social. Y que constantemente están largando promociones y airdrops que podemos aprovechar para ganar mientras esperamos que el proyecto se desarrolle. Hace poco lanzaron un airdrop donde había 25 ganadores y que iban a recibir 2000 de estos tokens dentro de unos meses. Hubo 219 entradas para repartir entre 25 ganadores. Que en realidad había una chance muy grande de ganar. Hoy en día tenemos otra campaña activa, otro airdrop, donde vemos que van a sortear 1000 dólares entre 50 ganadores. Y vemos que hay 12.149 entradas. Pero si nosotros participamos acá, podemos llegar a tener 70 entradas nosotros mismos. Por lo que si esas 200, 149 entradas se dividieran entre 70, que es lo máximo que puede conseguir una persona. Vemos que están participando solamente 173 personas y que va a haber 50 ganadores. Entonces la posibilidad de que ganemos por ahora es bastante alta. Yo ahora voy a participar de todo para tener una chance de llevarme un premio en USDT. Si ustedes quieren invertir un poco de dinero en el token, pueden hacerlo en alguna de las plataformas que están viendo en pantalla ahí arriba. Pero como siempre les digo, esto no es un consejo de inversión. Tengan en cuenta que solamente les estoy mostrando un proyecto y cómo pude llegar a evolucionar. Estos tokens tienen un potencial de suba muy fuerte, incluso luego de que cayeron, porque la posibilidad de que suban es aún más alta. Porque pueden recuperar muy fuerte apenas salga el juego de manera oficial. Pero nunca pondría muchísimo dinero. Podemos invertir en varios de estos proyectos con muy poco capital en cada uno. Y de esa manera estamos más protegidos de una forma segura. Recuerden que todo lo que les nombré van a encontrar los enlaces abajo en la descripción. Y espero que el video les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego CryptoTrader.